Llegamos hasta la comuna de Ningua para visitar a nuestros emprendedores que han finalizado con éxito su participación en el programa Yo Emprendo. Durante nuestro recorrido pudimos conocer su experiencia en el programa y también cómo han logrado mantener su emprendimiento pese a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Con éxito podemos contarle el caso del emprendimiento de pastelería de la señora Paulina, quien a través del fortalecimiento del uso de las redes sociales ha logrado dar publicidad a sus productos y llegar a nuevos clientes. Y también el caso de la señora Jocelyn del sector Agua Fría, que a través de su emprendimiento de estampados ha logrado reinventarse a través del estampado de mascarillas. Durante nuestro recorrido también pudimos hacer entrega a cada uno de nuestros emprendedores de sus respectivos certificados y una caja de mercadería. Gracias. Gracias.